José Luis Perales, 78 años, se despidió de los escenarios en el 2022 con la gira baladas para una despedida que inició dos años antes. El adiós indeclinable del responsable de los éxitos de Rafael, 80 años, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Miguel Bosé, Paloma San Basilio, Julio Iglesias y muchos otros artistas, fue una decisión meditada y tomada con conciencia. El músico presume de una vasta y admirable trayectoria en la que se destacan 60 millones de discos vendidos, 510 canciones registradas, un centenar de discos de oro e incontables reconocimientos por su gran aporte a la cultura. Ahora, Perales se dedica a pasar tiempo con su familia y recorrer sitios que por sus obligaciones profesionales no pudo visitar en el pasado. Durante su última gira en Argentina, José Luis Perales concedió una entrevista a EFE en la que desveló que el gran secreto para componer era simple. Solamente tenía que imitar a los artistas y ver si la letra quedaba acorde a la personalidad del intérprete. En lo que he escrito para los demás trato de imaginar por lo menos al cantante cantando eso, incluso te voy a contar un secreto, yo los imitaba. Hacía una canción para Rafael, incluso ahora yo la hago, e imito a Rafael para ver qué tal la haría, confesó. En pocas palabras, el éxito de José Luis Perales siempre radicó en lograr que sus melodías fueran sentidas por los cantantes para quienes componía. El autor de un velero llamado Libertad siempre se identificó a sí mismo como compositor y no como cantante, a pesar de su gran talento vocal. Se caracteriza por ser un hombre sensible que siempre elige un discreto segundo plano. Y pienso, algún día me liberaré de estos nervios que no puedo controlar. Y ese momento es el día que voy contemplando desde hace tiempo. El de marcharme y dedicarme a escribir, que es como empecé. Sin ninguna atención, explicó antes de su adiós.